¡Suscríbete! Tenemos tres objetivos básicos a diferentes niveles, primero tenemos a nivel físico el objetivo de regeneración, de recuperar un poco los cuerpos de las jugadoras que sí están con nosotros, que no se han ido con sus selecciones, las que se van con sus selecciones tendremos que hacer ese trabajo después de que vuelvan porque ya iban bastante castigadas con la carga de partidos y ahora la carga va a ser mayor. Por otro lado tenemos el trabajo táctico que vamos a centrarnos en el trabajo de lecturas y que vamos a intentar mejorar la toma de decisiones, las lecturas del juego a nivel colectivo, no solo a nivel individual. Y luego por último vamos a tener un nivel técnico táctico individual en el que vamos a intentar potenciar las virtudes de nuestras jugadoras y evitar o intentar minimizar las debilidades. Vamos a trabajar en esos tres planos y vamos a intentar que estos diez días de parón sean realmente provechosos como lo fueron en diciembre. No, no es un gran cambio, ahora mismo ya el trabajo con las jugadoras a nivel táctico está muy asentado, a nivel físico se trata de evitar las sobrecargas, de evitar el cansancio y de intentar estar frescos o trabajar para poder estar frescos en el futuro. Y bueno, ahora evidentemente los objetivos son completamente diferentes a noviembre, ahora tenemos la regeneración como principal objetivo y eso domina los entrenamientos tácticos también y de pista. No hacemos entrenamientos de altísimo ritmo, esta semana vamos a hacer otro tipo de trabajo sin más mental, más de juego táctico. Y luego en gimnasio pues sí vamos a hacer algún pequeño trabajo de potenciación pero casi siempre dirigido a prevención de lesiones o a intentar evitar el cansancio. Gracias. 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 Gracias.